En este video les hablaré sobre el interesante caso del artista que retrató su enfermedad. Todo empezó con una pequeña dificultad para abrocharse el cuello de la camiseta, luego con el manejo del dinero, problemas de memoria y la pérdida de la capacidad de escribir. Patricia, su esposa, lo veía triste y deprimido, pero por sobre todo ausente. William Uthermohan, artista visual, retrató literalmente cómo su mente se fue deteriorando a causa del Alzheimer. William nació en 1933 y murió en el 2007 con una trayectoria pictórica amplia, pero no del todo conocida. Fue sabedor de que tenía Alzheimer en el año 1995. Desde que conoció la noticia decidió realizar una serie de autorretratos como si se tratara de un camino sin retorno hacia la destrucción. Plasmó todo el avance de la enfermedad y de cómo ésta fue mermando su capacidad de verse, de reconocerse y por tanto de ser. Tal como constató el país, el pintor nacido en 1933, estudió en prestigiosas escuelas, siempre mostró interés por el dibujo y la pintura, el arte y las imágenes de personas. Luego de que su esposa se diera cuenta de algunas señales de la enfermedad, se le realizó una evaluación donde se le constató un deterioro moderado del funcionamiento cognitivo. Los exámenes fueron categóricos atrofia cerebral generalizada. Esta no se detenía y continuaba matando de poco a las funciones del cerebro de William. A los 61 años, en 1995, fue llevado al grupo de investigación en demencias en el Instituto de Neurología del University College de Londres. Y cuatro años más tarde, el diagnóstico fue definitivo. Estos autorretratos dictados por la enfermedad nos sirven de espejo para saber cómo actúa el Alzheimer en la percepción que el cerebro posee de las cosas, cuando el mal de Alzheimer avanza en cada una de sus fases. Son el fiel reflejo de lo que la enfermedad hace con lo que rodea a las personas que la sufren. Pues igual que las facciones de los retratos y su percepción por el pintor se desdibuja con el paso del tiempo, también se desdibujan las palabras, los afectos, las personas y demás conocimientos almacenados en el cerebro, creando así las dificultades propias de este mal. Igual que el pintor muestra dichas dificultades para poder dibujar su propio rostro, pese a todo, William nunca dejó de pintar. Una serie de autorretratos evidencia el deterioro por el que su cerebro pasó durante su enfermedad, desde el 95 hasta el 2000, donde se puede incluso hacer un seguimiento de la evolución de este padecimiento. A su muerte en 2007, su esposa quiso revelar las impactantes imágenes, donde incluso él mismo pudo constatar su mirada perdida. Si te gustó el video, compártelo y activa la campana para no perderte mi contenido. Hasta entonces, nos volveremos a ver en el siguiente video de Señal Desconocida. Señal Desconocido